Bueno, muchas gracias a todos por conectarse al reinicio de este seminario semanal de 3 de anillos, álgebras y módulos que realizamos en la UAMIX Tapalapa. Durante todo ese trimestre el seminario lo vamos a conducir de manera virtual y para dar inicio a este trimestre nuestro primer ponente invitado es el doctor Mauricio Medina Bárcenas quien actualmente está realizando una estancia postdoctoral por medio de la DGAPA con el doctor Hugo Alberto Rincón Mejía en el departamento de matemáticas de la Ciencias. Entonces muchas gracias Mauricio por conectarte y bueno, te paso los micrófonos para que nos comentes el tema de lo que vamos a estudiar en estas dos sesiones. Pues muchas gracias. Yo les quiero platicar un poco de lo que justo estoy haciendo ahorita en este postdoc que estoy trabajando con el doctor Rincón. Entonces todo esto tiene que ver con unas cosas que yo me puse a estudiar después de que terminé mi doctorado. Me fui de postdoc y empecé a estudiar unos módulos que se llaman módulos de Ricard. Y esos módulos de Ricard están relacionados con otros que se llaman módulos de Bayer y los términos Ricard y Bayer pues vienen de anillos de Ricard, anillos de Bayer que vienen del análisis funcional. ya no digo más de la parte de análisis funcional porque no, pues no sé, pero todos estos anillos de Ricard y de Bayer pues tienen sus orígenes en las álgebras de operadores de espacios vectoriales. Entonces, pues se tienen esos anillos, luego se hicieron las generalizaciones a módulos y lo que ahora yo estoy trabajando en este postdoc es tomar todos esos conceptos y ponerlos en el contexto de retículas. Entonces, la idea, que espero que me dé tiempo, es como Liz me dijo que podían ser dos sesiones. Sí, o más si tú lo deseas. Bueno, pues la idea es como pues dar una sesión de módulos que más o menos se vea cómo funcionan estos conceptos de Ricard y de Bayer y después la otra sesión, ya meternos en retículas. Entonces, pues vamos a empezar con cosas muy básicas. Entonces, tenemos un anillo asociativo con uno, los módulos van a ser izquierdos, podemos tomar el conjunto de homomorfismos que van de R al módulo y entonces este ohm tiene una estructura de R módulo izquierdo y hay un iso hay un isomorfismo natural entre este ohm y el módulo, que más o que lo que me está diciendo es pues los elementos del módulo los puedes ver como morfismos. Entonces, a cada morfismo lo mandas a su imagen del uno aquí es muy importante que el anillo tenga uno y cada elemento del módulo lo mandas al morfismo multiplicar por M. Entonces, como estamos con módulos izquierdos aquí el morfismo es multiplicar del lado derecho y bueno, entonces para el caso del anillo este isomorfismo es un isomorfismo de anillos entonces nosotros tenemos los endomorfismos, o sea el ohm de R en R a R bueno, aquí aquí hay que ser muy claros que estamos trabajando módulos izquierdos entonces los endomorfismos del anillo en el anillo como módulo a R es un isomorfismo de anillos pero le tenemos que poner un ohm aquí y bueno, la asignación pues es exactamente la misma entonces como estamos trabajando con módulos izquierdos nos aparece este ohm si estuviéramos trabajando con módulos derechos no aparece ese ohm entonces bueno pero al final y al cabo el chiste es que los endomorfismos del anillo pues corresponden a los elementos del anillo todo morfismo del anillo en el anillo es multiplicar por un elemento entonces muchas veces cuando uno agarra un conjunto de elementos de R pues a veces los toma como elementos del anillo a veces los toma como morfismos entonces unos elementos muy importantes que vamos a considerar son los elementos idempotentes entonces dado un R módulo y su anillo de endomorfismos si yo tengo un idempotente es decir un elemento que al cuadrado sea el mismo entonces este idempotente induce una descomposición en m entonces esa descomposición entonces ese es un anillo y es un anillo con uno que es la identidad entonces M se descompone como la imagen de ese idempotente aplicado al módulo suma directa uno menos entonces aquí es muy importante otra vez el uno del anillo para poder tener el uno menos C que también resulta ser un idempotente y para el anillo si yo tengo un idempotente en el anillo pues este idempotente me da una descomposición del anillo acuérdense que los morfismos son multiplicar por la izquierda entonces aplicar el morfismo es multiplicar por el lado derecho perdón es multiplicar por el lado derecho entonces me da esta descomposición como módulo ahora recíprocamente si yo tengo una descomposición del módulo yo puedo encontrar un idempotente entonces tenemos la proyección en N que lo podemos ver como un endomorfismo de M y así pues N es justamente aplicar este idempotente a la imagen de de justamente el sumando directo es la imagen de este idempotente entonces por un lado si yo tengo un idempotente tengo este sumando directo y por otro lado si yo tengo un sumando directo tengo este idempotente entonces tenemos una biyección entre los sumandos de M y los idempotentes entonces idempotentes y solo si sumando directo ¿alguna pregunta ahorita? hasta ahorita entonces vamos con todo bastante conocido ok entonces otra otra cosa que necesitamos son anuladores es el anulador izquierdo de un subconjunto del anillo le voy a poner una L aquí de left porque también podemos considerar anuladores anuladores derechos entonces esto ¿qué es? pues son todos los elementos del anillo que anulan a todos los elementos que están en X por el lado izquierdo y esto lo podemos ver como esto lo podemos ver como la es que me fui muy a la orilla como el anulador de cada elemento como la intersección de cada de los anuladores de cada elemento del del conjunto entonces seguimos con esta idea de que de que los elementos del anillo los podemos ver como morfismos entonces tenemos los elementos del anillo que me anulan a X fíjense que X está fijo y está multiplicando por la derecha entonces ese elemento de R yo lo puedo ver como todos los elementos de R que al aplicarles el morfismo me da 0 y esto no es otra cosa que el kernel de multiplicar por el lado derecho por X entonces por lo tanto por lo que está aquí arribita si yo tomo el anulador de un subconjunto es la intersección de los anuladores de cada elemento pero los anuladores de cada elemento son núcleos y entonces el anulador se ve de esta manera el anulador de un elemento se ve como un núcleo y el anulador de un subconjunto se ve como una intersección de núcleos si hay alguna pregunta me dice bueno entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para poder definir lo que es lo que es ser de Ricard o lo que es ser de Bayer entonces nosotros tenemos un anillo se dice que R es Bayer si el anulador está generado aquí en este caso el anulador podría ser podemos poner el izquierdo si el anulador izquierdo está generado por un idem potente para todo su conjunto del anillo se dice que el anillo es de Ricard izquierdo si el anulador izquierdo está generado por un idem potente para cada elemento del anillo entonces fíjense que la condición de ser Bayer no pone lado la condición de ser Ricard si pone lado entonces la condición de ser Bayer es simétrica y eso tiene que ver con el siguiente lema el lema que está ahí dice que si yo tengo que el anillo tiene uno y que alguno de los anuladores sea generado por idem potentes entonces automáticamente por el otro lado también se generan por idem potentes entonces esto es lo que me permite hablar de que la condición de Bayer sea simétrica porque como siempre estamos trabajando con anillos con uno pues siempre vamos a tener la condición la condición C entonces pues les puedo platicar rápido la prueba entonces vamos a suponer la condición C que es algo que ya suponemos siempre que el anillo tiene uno y vamos a suponer que tenemos la condición A que es como está en la definición que puse arriba entonces ahora vamos a tomar un subconjunto del anillo entonces ¿qué pasa con el anulador derecho de este subconjunto? entonces el anulador derecho y aquí le voy a poner una R de right de X yo lo puedo ver como el anulador derecho del anulador izquierdo me equivoqué el lugar del anulador del anulador el anulador derecho del anulador izquierdo del anulador derecho de X entonces si tú empiezas con un anulador y te vas de un lado al otro regresas al primero entonces ¿cuál es la hipótesis que tengo? la hipótesis la hipótesis que tengo que es A me dice que los anuladores izquierdos están generados por un idempotente entonces este es el anulador derecho de algo generado por un idempotente están de acuerdo lo que me dice el inciso A ahora como el anillo tiene uno ¿quién es el anulador derecho en R de R E pues este justamente va a ser uno menos C por R y uno menos C es idempotente entonces si yo tengo que se cumple que mi anillo tiene uno y el anulador de cada subconjunto está generado por un idempotente entonces el anulador del otro lado también va a estar generado por un idempotente entonces la condición de ser de Bayer es una condición simétrica aquí se me desapareció pero había escrito quería dar ejemplos perdón Mauricio una preguntita sí dime también es interesante por lo que escribiste que las dos primeras condiciones implican que el anillo tiene uno verdad sí no lo traje pero sí está interesante que el hecho de que los anuladores sean generados por idempotentes implica que debes de tener uno sí como que ahorita no lo consideré porque siempre trabajamos con anillos con uno pero sí y es muy sencilla la prueba ahorita no me acuerdo pero si quieres te digo dónde está sí gracias este ejemplos bueno entonces ejemplos de anillos de Bayer y de anillos de de Ricard el anillo de endomorfismos de un módulo semisimple siempre siempre es de Bayer en particular todos los anillos de endomorfismos espacios de espacios vectoriales sobre un campo entonces esto pues justamente como les decía estos anillos nacen de los espacios de los anillos de endomorfismos de espacios vectoriales que es de análisis funcional que trabajan con operadores acotados sobre espacios de Hilbert pero pues al final son son anillos de endomorfismos de espacios vectoriales entonces en general el anillo de endomorfismos de un módulo semisimple el que sea es un anillo de Bayer todo dominio entero es de Bayer ¿por qué? pues porque los anuladores son cero siempre ¿qué otro tengo por acá? producto directo de campos por ejemplo que sería un espacio vectorial ¿no? este productos directos de campos Bayer bueno para los que conocen más teoría de módulos un anillo con C1 en inglés no sé en español cómo lo traduce extendido son los extending izquierdo pueden pensar en un inyectivo no singular no singular izquierdo es Bayer entonces si ustedes tienen un anillo que por la izquierda es extending por la izquierda es no singular entonces es Bayer en particular pueden considerar un anillo autoinyectivo no singular y ese es un anillo de Bayer no traigo más ejemplos entonces 5 todos estos ejemplos que les di son Ricard va a ir en plica entonces vamos con un ejemplo un poquito más elaborado que sirve para para ir construyendo otros ejemplos o contraejemplos entonces sea AN Z para N igual a 1 2 entonces vamos a considerar una colección de anillos que todos son Z y vamos a tomar AR como las sucesiones en el producto directo de estos anillos que es el producto directo de copias de Z tal que la sucesión es eventualmente constante es decir ustedes pueden cambiar un número finito de elementos en la sucesión pero después es el mismo entonces solo tiene un número finito de elementos distintos no no sería así sí no sí entonces después de un número finito de entradas ya es el mismo número es lo que quiere decir eventualmente constante entonces este anillo es RICARD pero no es VIVE y no es no es no es difícil ver que es que es de Ricardo y para ver que no es de Bayer hay que considerar considerar este subconjunto donde X1 es poner un 1 en la primera entrada X3 es poner un 1 en la entrada 3 y así sucesivamente entonces en las entradas impares voy poniendo un 1 entonces no existe unidad impotente en R tal que el anulador sea generado por un idem por R entonces pues este es el ejemplo de que no se vale el regreso Bayer implica Ricard pero Ricard no implica no implica Bayer hay alguna pregunta de estos de estos ejemplos y de los conceptos de Bayer y de Ricard bueno entonces ahora vamos a todavía traigo más ejemplos me quedé en el en el 6 aquí traigo otro ejemplo 7 también todo anillo se me todo anillo semihereditario izquierdo en particular los anillos de Von Neumann son Ricard izquierdos entonces ser semihereditario es que todo ideal izquierdo finitamente generado es proyectivo y vamos a ver otro ejemplo muy parecido al de las sucesiones entonces ahora lo voy a considerar pero con un campo entonces sea FN Z2 R en este caso A va a ser el anillo de todas las sucesiones todas las sucesiones de 0 y 1 tal que es eventualmente constante y vamos a tomar el ideal van a ser los elementos en este anillo A tal que sus colas de números sean 0 entonces yo tengo mis sucesiones eventualmente constantes pero aquí no hay mucho de donde escoger o son eventualmente puros unos o son eventualmente puros ceros entonces me quedo con las que son eventualmente puros ceros y ese es un ideal de A y sea ese el cociente entonces pues ya cosas que me tienen el anillo de matrices generalistas SS0A es un anillo hereditario izquierdo y por lo tanto es Ricardo por el por el número 7 que está hasta arriba es Ricardo izquierdo ahora si nosotros tomamos el elemento con el uno del cociente este elemento su anulador derecho no está generado por un impotente entonces qué me está diciendo este ejemplo yo tengo que los anillos de Bayer son simétricos en el sentido de que no importa por qué lado pongas la condición los anillos de Ricard todo anillo de Bayer es de Ricard el regreso no se vale y podemos tener anillos que sean Ricard por un lado como este pero que no sean Ricard por el otro lado este es un ejemplo de que la propiedad de ser de Ricard no es no es simétrica preguntas de los ejemplos tenemos una caracterización de estos anillos una caracterización muy sencilla una caracterización muy sencilla de estos anillos que es lo que nos permite pasarlos a módulos entonces aquí es donde podemos estar jugando con ver a los elementos como morfismos entonces yo tengo que el anillo es de Bayer si solo si el anulador izquierdo de cada subconjunto es un sumando directo por el lado izquierdo si solo si la intersección de núcleos para cualquier subconjunto de endomorfismo es un sumando directo del anillo para Ricard es lo mismo tenemos que el anillo es Ricard izquierdo si solo si el anulador de cada elemento es un sumando del anillo sí sí y solo sí el núcleo de cada endomorfismo es un sumando directo entonces con lo que vimos al principio es muy fácil dar las equivalencias pues porque si ser de Bayer yo tengo un subconjunto por ser de Bayer me dice que el anulador izquierdo está generado por un idempotente pero el hecho de estar generado por un idempotente me dice que R tiene que ser así por lo tanto el anulador es un sumando directo y luego B implica C si el anulador es un sumando directo si yo tengo un subconjunto pero ahora de endomorfismos la intersección de los núcleos esto habíamos quedado que era un anulador que es un subconjunto que es un sumando directo de R y ¿quién es ese subconjunto que le estoy llamando Y? pues este subconjunto que le estoy llamando Y que está acá habíamos visto al principio que la intersección de núcleos justamente era un anulador y ese anulador estaba dado por el subconjunto de los elementos en este caso que eran multiplicar por la imagen del 1 y luego se implica A si yo tengo que la intersección de los núcleos para cualquier subconjunto es un sumando directo a la hora que yo me tomo un subconjunto de R justamente el anulador de este subconjunto es la intersección de los morfismos multiplicar por X y por hipótesis este es un sumando directo del anillo y por ser sumando directo del anillo debe de existir un inempotente tal que me haga esto entonces la la condición aquí importante que me permite hacer las generalizaciones es el inciso C ¿por qué? porque el inciso C ya no se está metiendo con los elementos del anillo el inciso C solo depende de núcleos de morfismos y de la estructura reticular al decir al decir que es un sumando directo entonces el inciso C de esta caracterización es el que nos permite dar la dar la generalización entonces ya podemos hablar de lo que es un módulo de Bayer módulo de Richard entonces un R módulo es Bayer si la intersección de los núcleos de cualquier subconjunto de los endomorfismos del módulo es un sumando directo del módulo el módulo de Richard si el núcleo de cualquier endomorfismo es un sumando directo del módulo entonces usando la condición C del de la proposición anterior podemos generalizar lo que significa ser Bayer y Richard ahora lo que no se ve tan claro tal vez en la parte de anillos sobre todo porque pues de entrada porque se está trabajando con elementos y porque la condición de ser de Bayer es simétrica algo que no se ve tan claro es como la dualidad que tienen estos conceptos entonces una vez que nosotros lo ponemos en términos de morfismos la dualidad es muy natural entonces un r módulo m es dual Bayer respectivamente dual Ricard si si que si aquí estamos trabajando con intersecciones de núcleos entonces lo dual a una intersección es la suma y lo dual al núcleo es la imagen entonces respectivamente la imagen es un sumando directo de m para todos conjunto del anillo de endomorfismos respectivamente para todos para todo elemento para todo endomorfismo entonces aquí ya tenemos cuatro conceptos que están relacionados tenemos ser de Bayer tenemos ser de Ricard y tenemos los conceptos duales que en vez de tomar núcleos tomamos imágenes ¿está claro? ¿se entiende la la dualidad? y bueno no 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 parecer ser no parecer tan obvia en los en los anillos ¿no? como que uno piensa en dualidad siempre que tiene morfismos bueno entonces esto los módulos son los los módulos de Bayer de Ricard y sus respectivos duales son los que al final quiero pasar a retículas entonces quédense con estas definiciones Bayer intersección de núcleos dual Bayer suma de imágenes Ricard núcleo nada más dual Ricard la imagen nada más ¿no? y que todas esas cosas sean sumandos directos perdón Mauricio un comentario este bueno esto nos recuerda un poco a los alfas y a los omegas de los radicales nada más que aquí es muy chistoso porque es un especie de bueno este que acabas de escribir un alfa relativo porque los endomorfismos no corren sobre todo el anillo sino sobre una parte ajá entonces bueno no sé que pueda con que pueda tener que ver eso no no sé cómo cómo sería este si si debería de ser un alfa si un alfa m o sea el alfa m m aplicado a m bueno pues ese no tiene mucho chiste porque te da m verdad pero es que ahí haces correr a los a los morfismos a todos los morfismos de m en m entonces claro que te da m pero ahí aquí en este caso nada más los haces correr sobre una parte sobre un cierto subconjunto ajá si no no lo había pensado de esa manera sobre pero si aquí aquí es que aquí lo que se está variando es el el conjunto de de morfismo sí 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 y también pues está lejos de ser totalmente invariante estos módulos sí sí y lo mismo en el caso original que serían parecidos a los omega m0 la sección de los núcleos sí sería una parte de los omega sí quién sabe qué qué que haya por ahí no lo había pensado de esa manera gracias entonces pues muchos ejemplos a ver bueno lo obvio no de si yo estoy generalizando pues lo anterior debe de entrar en lo que estoy definiendo ahora entonces si yo tengo un anillo de Bayer o de Ricard pues este anillo es de Bayer o es de Ricard si solo si cuando lo veo como módulo es un módulo de Bayer o un módulo de Ricard estoy haciendo una buena generalización Zp infinito es un módulo sobre Z es un módulo que es dual Bayer pero no pero no es un módulo de Bayer ahí no hay manera de tener como todos los todos los subgrupos de Zp infinito están anidados pues no hay manera de tener sumandos directos sin embargo los 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 endomorfismos de Zp infinito de Zp infinito sí tienen núcleo no trivial pues por eso no es Bayer Q como grupo abeliano es Bayer pero no es dual Bayer esperenme creo que le estoy diciendo algo mal en Q no perdón si es Bayer si es dual Bayer porque todo los endomorfismos de Q en Q son Q es un campo entonces todos los endomorfismos son isomorfismos entonces las imágenes siempre dan Q la suma de Q pues si es un sumando directo de Q entonces aquí perdón por el no pues más bien es Bayer y es dual Bayer no tenemos también lo que pasa en anillos que es Bayer sigue implicando Ricard este dual Ricard dual Bayer implica dual Ricard tenemos estas implicaciones todo grupo todo grupo abeliano libre es decir sumas directas de copias de Z es de Ricard pero si ponemos un un este un conjunto de índices no numerable este ya no es ya no es de Bayer o sea este este libre es un módulo de Ricard que no es un módulo de Bayer el 6 si R es un anillo de Von Neumann regular cuando lo vemos como módulo sobre sí mismo es dual Ricard pero no pero no necesariamente dual Bayer muy bien preguntas de los ejemplos o de las definiciones este otra pregunta la condición de de ser Bayer para el anillo al parecer no se no se implica para todos los módulos sobre ese anillo verdad no porque Z Z es Bayer no porque es dominio es dominio exacto y ahí está ahí hablaste de un sí aquí justamente está este libre este módulo este módulo sobre Z no es de Bayer sí de hecho es demasiado pedir que todos los módulos sean de Bayer o que todos los módulos sean de Richard eso ya te hace el anillo semisimple ok entonces bajo bajo qué condiciones se van respetando estos estas condiciones entonces al menos sobre sumando directos siempre que tengamos un sumando directo de alguno de estos módulos la propiedad se va a seguir preservando ahora esto ahorita les hago una prueba les voy a hacer la prueba de que si el módulo es de Richard y tengo un sumando directo entonces ese sumando directo también es de Richard ahora este tipo de propiedades cuando uno las ve en módulos pues pues las ve y dice ah pues está bien por ahí usas que que hay una condición de modularidad justamente en la retícula de submódulos y por eso puedes hacer el por eso puedes afirmar a ver vamos a hacer la prueba que debería decir la prueba entonces supongamos que m es Richard y n es un sumando directo de entonces yo voy a tomar ahora un endomorfismo pero del sumando directo entonces yo tengo un endomorfismo de m en m que ¿cómo se calcula? pues como estoy en un sumando directo cada elemento se escribe con un elemento en ese sumando directo suma un elemento en el complemento entonces lo que hago es solo aplicar la función en la parte de n y este endomorfismo de m tiene kernel el kernel de f más el complemento del sumando de sumando directo entonces usando esto de aquí yo puedo concluir bueno primero ¿cuál es la hipótesis? la hipótesis es que el módulo es de ricard y yo aquí tengo el núcleo de un endomorfismo de m entonces por hipótesis el kernel de f suma directo a l es un sumando directo de m y entonces aquí ya esto me implica que el kernel de f es un sumando directo de entonces para hacer esta afirmación que no la quisiera hacer ahorita lo único que se necesita es la modularidad que cumple la retícula de sus módulos del módulo m porque por aquí hay que hacer una una distributividad bueno a ver vamos a ver si me sale o sea yo tengo que m es el kernel de f más l más l' y entonces el kernel de f no es cierto entonces n es lo mismo que n intersección m que es lo mismo que n intersección que her de f los l plus l' prima ok y aquí es donde se aplica una distributividad una distributividad que no siempre se puede hacer en las retículas de sus módulos pero aquí si se puede hacer la distributividad porque el kernel de f está metido en n y eso es a lo que se le llama la modularidad entonces yo si yo aquí distribuyo me queda el kernel de f más quien sabe algo pero el chiste es que ya el kernel es un sumando directo de de n aquí me quedaría n intersección l más l' entonces esta propiedad solo depende de la retícula de sus módulos entonces cuando veamos ya esta teoría en retículas pues como que se va a ver más más claro este tipo de cosas preguntas entonces aquí tengo que que si tengo un sumando directo de m donde m es de ricardo o alguna de las variaciones entonces el sumando directo también en general en sus módulos no pasa en general las propiedades no se transmiten no es una propiedad hereditaria no te oí nada no es una propiedad hereditaria eso no es una propiedad hereditaria no se transmiten a submódulos entonces por ejemplo si yo tomo q más z2 este es de Bayer pero en su módulo y por lo tanto de Ricard pero el submódulo no es Ricard por otro lado el módulo zp infinito vimos que es dual Bayer entonces es dual Ricard pero si ustedes agarran algún zp a la n si lo ven como un submódulo de zp infinito no es dual Ricard entonces en general en submódulos no no se no se pasa esto y bueno como yo quiero ver estas cosas en en retículas pues me fijo en las propiedades que estos módulos cumplan respecto a su retícula de submódulo entonces tenemos estas propiedades que se llaman zip y ssp que son las propiedades de que la intersección por un lado que la intersección de sumando sea un sumando y por otro lado que la suma de sumandos sea un sumando entonces es la la propiedad fuerte o no de intersección de sumandos y la propiedad fuerte o no de suma de sumandos entonces lo que podemos ver es es que si m es bayer entonces m tiene la propiedad fuerte de intersección de sumandos la intersección de cualquier cantidad de sumandos vuelve a ser un sumando si m es ricard entonces m tiene zip que sería que la intersección finita de sumandos vuelve a ser un sumando que se me cae aquí entonces ¿qué pasa con los duales? entonces dual entonces si m es dual bayer y el bayer tenía la propiedad fuerte de intersección pues la dualidad me dice que este debe de tener la propiedad fuerte de suma de sumandos y si m es dual ricard entonces no más la tiene para el caso finito entonces estas son propiedades reticulares que después pues las vamos a ver ya en el contexto de retículas donde toman donde siento yo que toman un mejor un mejor sentido ahora estas propiedades por ejemplo si yo tengo que el módulo de bayer que todo módulo de bayer tiene ssip pues ¿cómo le hago para regresarme? entonces m es bayer si solo si m tiene la intersección fuerte de sumandos y es ricard entonces esta es una manera de ver yo tengo que bayer implica ricard ahora como me regreso pues con esta propiedad reticular y lo mismo pasa para el caso dual entonces ahorita yo no voy a probar nada de esto y en el caso reticular creo que se va a ver mejor y ahora quise poner estas dos proposiciones que bueno al final con una basta la otra sería igual porque es algo que no va a pasar en retículas entonces aquí me dice que si yo tengo la suma de m con m y esa suma como módulo su retícula de su módulo satisface que la intersección de de sumandos es un sumando entonces el módulo es de ricard entonces es muy chistoso que esto cuando lo veamos en retículas en general pues no no va a pasar y entonces quería incluir aquí la prueba para ver después qué es lo que qué es lo que falla entonces yo tengo un endomorfismo de m entonces yo quiero probar esta entonces si yo tomo un endomorfismo de m quiero ver que su núcleo es un sumando directo entonces algo que pasa en módulos es que cuando tú tienes un endomorfismo siempre siempre puedes construir este submódulo de la suma directa y este submódulo resulta ser un sumando directo de m más m entonces ya que tengo esto y se ve fácilmente que quién va a ser el núcleo de f entonces el núcleo de f si yo lo veo en la suma directa digamos que que este m es el primer sumando si yo veo al kernel metido en la suma directa es intersectar el primer sumando con este sumando m y esto revuelve a ser un sumando y es un sumando de aquí que es m entonces de esta manera se ve que el núcleo es un sumando directo del módulo y aquí lo importante es que existe siempre este sumando directo siempre que tenemos un endomorfismo de m podemos formar dentro de la suma este sumando directo en el caso de retículas ya no se va a poder hacer eso entonces acuérdense de esta proposición alguna pregunta no seguro entonces ya para terminar entonces lo que muchas veces suele hacer cuando uno estudia una generalización de anillos a módulos es estudiar el anillo de endomorfismos ¿por qué? pues como vimos al principio el anillo es isomorfo a su anillo de endomorfismos entonces si yo tengo este isomorfismo y tengo que el anillo es de Bayer entonces eso va a pasar si solo si el anillo de endomorfismos también es de Bayer pero ¿qué pasa con Ricardo? como yo tengo el si yo tengo que el anillo es de Ricardo izquierdo entonces el anillo de endomorfismo va a ser Ricardo derecho porque tengo este op entonces cuando uno quiere trabajar cuando uno ya hace una generalización de anillos a módulos pues quiere que esto de alguna manera siga pasando quiere que si quieres que si tu módulo es de Bayer pues su anillo de endomorfismos también sea de Bayer si tu módulo es de Ricardo pues quieres que el anillo de endomorfismo sea un anillo de Ricardo entonces en general no es tan directo como en el caso del anillo siempre hay que agregarle algo más entonces aquí tengo lo que es que un módulo sea retractable es una condición bastante común en teoría de módulos retractable es que haya morfismos a todos los módulos distintos de cero entonces si el módulo es retractable m es de Bayer si solo si el anillo de endomorfismos es de Bayer luego aquí en este aquí cabe señalar que en el en el artículo con Dual Bayer módulos de de Derya Tutunku y Rashid Triva que es como el artículo donde se definen por primera vez los módulos Dual Bayer no caracterizan el anillo de endomorfismos entonces nosotros vamos a ver que en retículas se puede hacer algo similar a esto que como corolario obtenemos estos resultados y entonces en el caso de retículas va a ser muy fácil ver que la dualidad nos da un resultado inmediato y a lo mejor aquí en módulos no fue tan fácil ver como la dualidad te caracterizaba el anillo de endomorfismos también aquí en la proposición de Bayer se pide que el módulo sea retractable y en el caso de retículas vamos a ver que no es necesario ser retractable sino se puede pedir cosas más débiles y hacer una caracterización de de las retículas de Bayer que me va a dar como corolario este resultado y bueno pues entonces este es el caso Bayer para el caso de Ricard necesitamos lo que es lo que es ser generado entonces un módulo es M generado si hay un epimorfismo a él saliendo de de copias de copias de una copia de una suma directa de copias de M eso quiere decir generar y entonces se tienen estos dos resultados el módulo es de Ricard si solo si el anillo es de Ricard derecho y el núcleo es M generado para todo morfismo en el caso dual M es dual Ricard es un módulo dual Ricard si solo si el anillo de endomorfismo es Ricard izquierdo y se satisface esta condición esta condición que también pues aquí esta cosa se ve como la intersección de todos los núcleos tal que F está en este en el anulador izquierdo de FM y esto es lo mismo que la intersección de los núcleos no debería haber usado F porque ya estoy que anulan por la izquierda a FM entonces aquí también si se fijan como que esta condición no se ve muy dual a esta condición no tal vez entonces pues en el caso de retículas también hacemos algo similar y en el caso de retículas creo que la dualidad se ve pues se ve más obvia y bueno eso eso sería todo por el que sería con la parte de módulos la próxima la próxima sesión pues sería ver esto en retículas estos resultados que no sé que tenemos aquí viendo estos son los publicaron ustedes cuando hubo ya se conocían previamente puedes hablar un poquito más parte que si estos resultados son parte de los que ustedes obtuvieron estas dos proposiciones o ya se conocían previamente no todo esto de módulos son trabajos de otros ok no todo esto que les he platicado ahorita es la teoría que existe digamos de módulos de Ricard y módulos de Bayer ok porque nos decías que los los de Dual Bar fueron introducidos por Deria si ella también introdujo los Dual Ricard no no los los de Bayer no están las definiciones los de Bayer son de Tarek y Cosmin Tarek y Cosmin ok entonces aquí pues no sé Bayer aparece en un trabajo de Tarek Crisby y Cosmin Román que se llama módulos de Bayer y módulos de quasi Bayer módulos y Bayer módulos luego los los Dual Bayer es un trabajo que les puse ahorita en la en lo último que es de Deria Tutanku con Rashid y toda la parte de Ricard bueno no todo lo de Ricard sino donde se definieron porque pues ya hay varios artículos de cosas de Ricard Ricard y Dual y Dual Ricard es un trabajo de Ganguion Lee con Tarek y con Cosmin ah ok entonces si todo lo que les platiqué hoy ya está digamos ya está todo hecho y es como la teoría que hay de modo ok y es toda la teoría en la que yo me base para poder hacer este la parte reticular la parte reticular ok entonces si no mal recuerdo donde está este este resultado que me preguntaba Rogelio aparece en un libro que se llama Extensions of Rings and Modules y el autor también es Rizvi pero ahorita no me acuerdo con quien más no me acuerdo si con Birkenmayer y Park o algún otro no es uno que es color verdecito perdón creo que es color verde ¿no? creo que es un libro color verde ¿no? es un libro color verde de Birkhoiser ajá se va a tentar decir que ahí sale esta parte este bueno ya para no para no errar y de una vez les doy la referencia completa entonces el libro se llama Extensions of Rings and Modules y si es con Birkenmayer Gary y Park y en este libro ahí se puede encontrar un montón de cosas sobre sobre anillos de Ricard y anillos de Bayer y ahí hablan más de conexiones con análisis funcional sobre todo con con álgebra Sestri entonces digamos que este libro es como para toda la parte de anillos Bayer y Ricard y la parte de módulos de Bayer y de módulos de Ricard pues hay muchos artículos sobre todo pues de ellos también ¿no? de Riesby de Birkenmayer de Park de Gandia y bueno así me llamó la atención que por ejemplo en este artículo de Tutunku y de Triva no hacen una caracterización del anillo de endomorfismos de un módulo Dual Bayer como lo hacen aquí como lo hace Riesby y Román entonces la verdad es que no sé si en algún otro artículo lo hagan pero bueno yo no he visto una y en tiempo supongo que el de Tutunku es posterior al de al de Tariq al resultado que tienen ellos si si que me refería a los tiempos en los que salieron los resultados ¿no? pues el de el de Tutunku fue después el de el de Tariq puede ser que no fue fácil dar la caracterización ¿no? pues sí no sé digo a lo mejor ya lo hizo alguien más pero pero bueno creo que ya una vez que lo pasa reticular pues al menos a nosotros este tipo todos estos resultados pues siempre nos salían con un dual o sea siempre automáticamente teníamos un dual entonces como que esa es mucha de la ventaja de trabajar con con cosas más generales que módulos ¿no? cosas más generales que conjuntos por ejemplo hay un artículo de de Cribey ah no pues se escribe así sí se escribe así ¿no? Septimum Cribey que se llama Ricardo Objects en Abelian Categories y entonces él hace justamente toda esta teoría en cualquiera categoría Abeliana ok y pues igual él obtiene automáticamente pues todos los resultados duales o sea no no es necesario estudiar módulos de Ricard y módulos dual de Ricard basta con estudiar uno para tener todos los demás resultados ok y entonces en el caso de retículas también la dualidad se ve muy se ve muy fácil solo por adelanto porque nos vas a explicar la siguiente ocasión las retículas que estás considerando o que estuvieran consiguiendo con Hugo son las que introdujo Toma ¿no? sí son retículas modulares completas con los morfismos que introdujo Toma los morfismos lineales se llama sí es que me acuerdo que en esos trabajos de toma de ese tipo de las retículas modulares lineales hay un artículo donde ellos introducen cierto tipo de prerradicales ¿no? que son prerradicales entre retículas algo así y no sé si bueno cuando estoy divagando si de alguna forma se conectarían con lo que preguntaba Rogelio hace rato porque cuando te aparecen los kérneles y las sumas pues si nos recuerdan mucho ese tipo de prerradicales alfas y omegas sí no sé sí sí se parece y pues algo sí porque ves que luego te dicen que el módulo de cierta forma lo puedes pensar como una retícula ¿no? sí no no lo había pensado así como dice Rogelio pero pues de alguna manera debe de poderse escribir algo que se vea más o menos bonito bueno entonces no sé si alguien más tiene alguna pregunta para Mauricio no nada más gracias ok gracias a ustedes por asistir entonces muchas gracias Mauricio y entonces si están de acuerdo nos vemos el siguiente jueves y ya nos conectamos muy bien gracias gracias a ti Mauricio gracias y saludos gracias cuídense mucho nos estamos viendo aquí para cualquier cosa igualmente bye hasta luego adiós hasta luego cuídense bye nos vemos Luis gracias a ti bye chau Gracias por ver el video.